Usted, la esposa de Saldivia, nos contaba, fue detenido supuestamente por, bueno, torturar a interno. Por torturar a interno y mi esposa hace siete meses que está por depresivo. Y va y no tiene ni un rajuño, no tiene nada, ya fueron al servicio penitenciario y no encontraron pruebas, no encontraron nada. Lo que queremos es libertad. ¿Por qué no tiene por qué estar preso si no hay pruebas? Y hace siete meses que mi marido está por depresivo, tengo todos los papeles. Supuestamente formaba parte de una banda con Muñoz y con alguien de aquí, de tribunales. Mentira, es mentira. Mi marido siempre estuvo en mi casa y estuvo por parte de depresivo. Y fueron al servicio penitenciario y buscaron las pruebas y no encontraron nada. ¿Por qué está detenido? ¿Y se conocen con Muñoz y con esta otra persona que está detenida? Yo creería que se conocían de antes, de la Bianca. El nombre de ella no lo conocía. Este es el supuesto torturado, está mejor que yo. La otra vez tuvo audiencia, ¿se basa en esto o para pedir la domiciliaria? Tiene doble homicidio este Ramón Baez. Yo vine a la audiencia, hasta así me hizo adelante, dejó y todo. Si lo largan con domiciliaria, es cualquier cosa, porque Martín está preso por nada. Porque este torturador está mejor que yo y que todo. Si larga o larga es un asesino de la calle. A mí sí que me torturó el arma, para siempre. Para siempre. Yo y Martín sí estamos torturados. En vida lo torturó. Porque a mi hijo lo mató por nada. Por nada lo mató. ¿Y ya tiene otra muerte? ¿A esta persona? Todo esto, los menores están con domiciliaria. Y él está pidiendo arresto domiciliario. Y ahora está haciendo esto para que le den un arresto domiciliario. Un arresto domiciliario. Eso fue lo que él inculpa, que mi marido lo torturó dentro del servicio penitenciario. Yo quiero que lo revisen, que no tiene nada. Que no tiene nada. Entraron al servicio penitenciario y buscaron las pruebas y no hay nada. ¿Por qué está mi marido detenido? Y destruyó una familia, por eso tengo cuatro chicos. Destruyó, destruyó esto. Destruyó una familia. Señora, bueno, ¿qué es esa foto? Esta foto cuando ellos cayeron detenidos, mi esposo y Martín Muñoz, se sacaba él foto en el servicio penitenciario. Dígame si lo ve torturado. Está mejor que yo. Yo estoy muerta en vida. Este sí que me torturó para toda la vida a mí. Para toda la vida. ¿Y destruyó dos familias? Cuando tuvo una audiencia... Usted quiere hacer mención de que él tiene celular dentro de la cárcel. Claro, pero mire, hay más fotos. ¿Cómo va a tener...? Ahí está el torturado. ¿Cómo está el torturado? ¿A dónde lo ve torturado acá? Y él lo subió a sus propias redes sociales. A sus propias redes sociales en el servicio penitenciario. Estas fotos andan rondando. Él se saca fotos. Haciéndole burla a todas las personas de nosotros. Es como que disfruta de ver sufrir a la familia. Señora, ¿lo va a atender el fiscal? Sí, ya subió mi cuñado, sí. Porque yo no lo puedo... No me atiende el fiscal. Yo quiero saber cómo... Yo quiero saber porque yo tengo atrás de una familia. Yo tengo cuatro chicos. Cuatro chicos porque mis hijos preguntan por su padre todos los días. ¿Ensució esto? Mire lo que hizo. ¿Ensució esto el señor fiscal? ¿11 años de trabajo de mi marido? 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 ¿11 años de trabajo de mi marido?